Bambam vs Bambalina ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva vídeo reacción en el canal! Y hoy os traigo la reacción a un vídeo de Dom Studio Concretamente, Bambam vs Bambalina Una animación del capítulo 2 de Garden of Bambam Así que vamos a ver qué tal, porque este animador es nuevo No lo había visto nunca y parece que hace cosas bastante chulas Vamos a ver Pero antes, si quieres seguir viendo estos vídeos y reacciones No dudes en apoyar a este vídeo con un fuerte me gusta Que no cuesta nada, es absolutamente gratis Suscríbete, que también es gratis Y sigue disfrutando de estos vídeos Pues aquí estamos, con Bambalina En la guardería y con Bambam Envidioso porque los niños quieren A Bambalina Parece ser que no le hace mucha gracia Ah, como no hay dron, tiramos piedras Vale, está ahí Stinger Flynn con sus cálculos De medusa Uy ¿Y qué le ha hecho? Le ha quitado la comida Un poco momentos después Ah, le ha comprado para que se la lie A ver, a ver, a ver Se bebe la pócima morada Y se desmaya Que malo es Bambam Y le va a pinchar algo en el culo Bueno Le ha quitado el color Y así es como nació Bambalina Según este Creo que a Jumbo Joss no le ha hecho gracia Oye, qué bien está hecho esta animación ¿No? Y Bambalina vuelve a ser rosa El final bueno Qué bueno Qué bueno ¿Qué hace ahí? Captain Fidel Es como están viendo una película ¿Estás en serio? Una foto de Opila a ver Ay, viendo las redes sociales Stinger Flynn Uy, cómo lo ha hecho tan bien Esa le gusta Opila troleando a Stinger Flynn Con Instagram Es buenísimo Es buenísima esta animación ¿Qué es eso? Otra trampa Esta vez para Opila Ah, sí Una trampa para Opila Le va a traer Y le va a pegar un puñetazo Ah, muy bien Qué majo Qué simpático Qué agradable Qué buen amigo O sea, que Opila El pájaro es un troll Y efectivamente Ha caído en la trampa Y Uy Vaya, por supuesto no funciona Muy típico de Coyote y Correcaminos No sé si lo habéis visto Alguna vez O de Tony Jerry Trampas que nunca salen bien Salvo Para el que quiere ser trampeado Buenísimo Pero cómo es tan bueno ¿Cómo hace todo esto? Espérate que Jumbo Jumbo Joss quiere más marcha ¿Qué es esto? El dron Dame espacio Ah, sabéis dónde está, ¿no? Justo en la sala final Sí Nunca te confié ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Que esto es un canal family friendly ¿Quién está ahí? Inténtalo otra vez Un challenger Para una pelea ahora A la bomberina ya vuelve a ser blanca Qué bueno ¡Adiós! Todo el mundo tiene miedo El Jumbo Joss, ¿eh? No me digas qué hacer Pues toma Coñetazo Ahora tienes un problema Te tengo, te tengo ¡Maldita sea! El Jumbo Joss No veas cómo reparte Mamporros, ¿eh? Se los está llevando todos Se los está llevando todos ¿Estás bien, viejo amigo? Ahora estamos aquí ¡Adiós! Tenemos un ganador Vámonos aquí ¿Qué es esto? ¿Un sim? Este es un sim Ah, es un player Ups Ha fallado ¡Este es Irene! ¡Ja! Eso es lo que hicimos todos ¡Ja! ¡No te atrevas a hacerlo! ¡Es peligroso! ¡Te mataré! Oye, pero esto deba... ¡Adiós! ¿Qué pasa? Ah, pues que puede volar Que es un pájaro Se ha desconectado ¡Bon-Bon-Bon! ¡Bon-Bon! ¡Increíble! Gran calidad Me gusta mucho Me gusta mucho Que quiero el 2 Increíble Pero no entiendo Aquí estamos viendo Bambam contra Bambalina Pero varias animaciones A la vez, ¿no? Ahora aquí está Player Y Opila está en todos sitios Es como que ha metido Varias animaciones, ¿no? En esta... En esta animación Bueno, pues... Seguimos viendo, ¿no? En esta chulo Está guapo Opila siempre está ahí Opila te vigila Es tal cual, Opila This video is family friendly Y eso es muy yo, ¿eh? Ese video es muy yo ¡Ay, sí! Opila En cualquier sitio No da tregua, ¿eh? Opila no da tregua ¿Y ahora dónde estamos? ¿Pero por qué esto es Chuchu Charles ya? O sea, ahora estamos en Chuchu Charles ¡Y Opila! ¡Buenísimo! No hace suficiente daño Deberías matarte a ti mismo Pero no entiendo Esto es súper random ¿Pero qué está pasando? ¿Y esto ahora qué es? ¿Voxibu con sus amigos? ¿Qué es esta cosa? No entiendo nada Esto ya no tiene sentido Este video ha dejado de tener sentido hace rato Creo que vamos a dejar a Voxibu y sus amigos Porque la animación sigue Todavía queda mucho de animación Está súper chula Pero ya no tiene sentido El título era Bambam contra Bambalina Y tenemos a Voxibu en la pantalla Y buscando un tesoro El tesoro de Chuchu Charles No tiene sentido ¡Oh, oh, oh! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo esta reacción La verdad es que se ha ido un poco de madre Ya no entendía muy bien Lo que estábamos viendo Os dejo, por supuesto, el video original en la descripción Por si queréis verlo Por si queréis ver más videos de este animador De este youtuber De este creador de contenido Hace cosas muy chulas Como las que acabáis de ver Y más cosas diferentes Y lo dicho Si te ha gustado Apoya el video con un fuerte me gusta Suscríbete si no lo estás Y traeré más video reacciones Un fuerte roguito Y hasta la próxima ¡Chao!